Llamándome desde un hueco que encontraba en la ventana Cuando vine en las afueras Había un bosque donde quiera y por allí tenía mi casa Me acompañaba en mis marchas junto a nadie más Y el viento hacía con las ramas y otras señales y vueltas Y la compañía cansada, correteando aquí y acá Revisando todos los lagos donde el colar se pudiera En la expedición del valle, volviendo de la serrín Y volviendo la otarasta y rechinando la madera Lo recuerdo y lo sé brillando del pelo de mi amor Derribando al bollo y huyendo la carrera Lo vendo con los sombreros y enfocándome el portón De la luz porque el viento no va a brillar El que se ha dejado bailando a tropezones y tras pies Entre toncos y trocones dando vueltas y revueltas Ese tipo de sujeto que despone tal a luz Y junto cuando tenés sal, es el que Es el que sonriendo que apaga la vena Un día cambiamos de casa y venimos a la ciudad La mudanza trajo muebles y a nosotros con maletas En la casita del bosque no nos pudimos quedar Nos echaron muchas gracias y hasta pronto vuelvan, vuelvan La boletina o la casita que se alcanzaría mirar Si las copas de los árboles se encinarán apenas Tienen como tres docenas de neces sin dar señal Ya no se abren sus ventanas y echa uno su chimenea Y ese viento habrá silimado, tal vez se siento esperado Antes de obligarme para siempre y seguir sus piruetas Lo recuerdo y yo he corregado los trastos del taller Atarqueando hacia el santo con el barilas Lo vendo con los sombreros y empujándome el portón Y atarqueamos porque el viento no lo brinda El que se otapó las tardes es el que volcó y manté Le arremando en un instante mi granada de ser brilletas Ese tipo de humor no es quien se ha dedicado a hacer Todo tipo de trastadas, maniobras y mujer dejas Que se alejó bailando a propesones y trasties Entre cantos y cojones dando vueltas y devueltas Es el tipo de sujeto que despone por la luz Y no se cuantó que en el santo es el que Y no se cuantó que en el santo es el que Es el que empujan y azotan a la puerta